Que una empresa tenga éxito, que existan beneficios, depende en gran medida de una buena idea, una idea que puede ser sencilla o algo más complicada. En Vizcaya, una empresa de ingeniería, proyecta instalaciones energéticas que garantizan el suministro para que en un supuesto apagón no se pierdan datos sensibles. Ese es el filón de la empresa PQC, empresa vasca. PQC, Power Quality Control, nació hace 15 años en Bilbao para aportar tecnología y conocimiento a la calidad del suministro eléctrico. Una cuestión relevante en el caso de los equipos sensibles en los entornos críticos que se concentran en los centros de procesos de datos. Por ejemplo, una torre de control en un aeropuerto, un centro de mando en un metro, un equipo electromédico, cualquier equipo en el entorno sanitario, todo el procesamiento de datos en banca. PQC es una ingeniería que realiza direcciones de obra, que realiza proyectos, que realiza estudios específicos, pero no es únicamente una ingeniería de despacho, sino que además es una ingeniería de campo. Lo que nos hace que estas experiencias nos ubique como referente en España en instalaciones específicas de este tipo. Con sede en Bilbao, PQC tiene una delegación en Madrid y abrirá otra de manera inminente en Barcelona. Estamos en un proyecto, en la fase final, un proyecto en Argentina, inminente, entrada en proyectos en Chile, en Perú, en México y sobre todo en un país muy, muy emergente que es Brasil. En PQC trabajan 20 personas.